Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, vamos, vamos a dejarnos la piel en estas elecciones, vamos a dejarnos la piel porque lo ha dicho Alfredo, de aquí depende el futuro, de aquí depende que nos inunde esa marea conservadora que quiere terminar con los derechos que hemos conquistado a lo largo de los años o que resistamos y a partir de Andalucía volvamos otra vez a ese estado de bienestar, a esa confianza que tenemos en nosotros mismos, de nosotros depende el futuro. Gracias.